¡Suscríbete al canal! Yo lo que sí os quiero decir, primero, estos pescados pequeños, este concretamente es delicioso, es muy sabroso, es muy sabroso, mirad, a ver si habéis visto las trillas, algunos de las habéis visto, otras no, ¿veis? Son rojitas, aquí tienen un bigotito, aquí abajo, ¿veis? Estos dos bigotitos, los pongo aquí encima en la tabla. Estas suelen andar así en el agua, en el fondo del agua y con esos dos bigotitos van moviendo la arena y ahí van comiendo. Y esta es la postura que suelen adoptar. Yo he visto trillas en Tailandia, he visto trillas en la Polinesia, he visto trillas aquí en Sudamérica y en toda Europa, en todo el Mediterráneo, en el mar Cantábrico, lo que da la parte de Inglaterra, entre Inglaterra y la Europa fija y las islas, hay trillas. Se pescan normalmente en las zonas de la orilla, se pescan con red, con red pequeña o también a caña. A caña yo he solido pescar algunas trillas desde la playa, desde la playa en los sitios arenosos siempre se pueden pescar trillas, para que sepáis, y es riquísimo. Nosotros la ponemos en mi casa concretamente como las voy a poner yo hoy aquí, quedan deliciosas, pero una cosa os tengo que advertir, siempre tiene que ser muy fresco, muy fresco el pescado en general, pero las trillas en particular. Porque las tripas, estas ya vienen limpias de la pescadería, ¿veis? Con las tripas, pero a pesar de todo las vamos a repasar, a pesar de todo las vamos a repasar. Y para repasarlas no hay un sitio mejor que al lado de la canilla y aquí aparto un poco para que veáis cómo voy limpiándolas una por una y las voy colocando en un platito. Vamos a ver. Tengo aquí el plato, tengo la canilla y tengo las trillas. Entonces, mirad, primeramente lo que vamos a hacer es cortarles estas aletitas, porque luego para que todo sea para comer, ¿veis? Las dos aletitas estas de los lados, fuera. Aquí en el hombro tiene esto, se lo levanto para que veáis, ¿veis? Las espinitas que tienen ellos, estas se las cortamos también. Y luego tienen todavía, estas están, les han quitado las escamas, pero todavía les queda alguna. Y si no, comprobar, ¿veis? Yo por eso siempre repaso el pescado, aunque haya venido limpio de la pescadería. Le repasamos así, un poquitín, ahí. Y ahora, un golpecito por la canilla. Ya tenemos una trilla limpia, limpia. Y así vamos a hacer sucesivamente con todas las que tenemos aquí. Yo os quiero animar a que comáis pescado. Un día a la semana tampoco estamos abusando. Un día a la semana estamos cocinando pescado, no es mucho. Pero estoy orgulloso de haberos enseñado a muchos a comer pescado. Estoy muy orgulloso, porque para muchos era un perfecto desconocido el pescado. Y el pescado es una fuente de alimentos impresionante, impresionante. Estas las vamos a hacer en cebolladas. Vais a ver qué ricas y qué fáciles de preparar. Voy limpiando, ¿eh? Venga. Así. Hay que limpiar siempre en un sitio donde luego sea fácil de limpiar. Por eso estoy aquí en la canilla. ¿Veis? Y es lo que le hago yo ahora aquí a las escamitas que le quedan. Porque estas escamas luego a la hora de comer son desagradables. Y por eso yo repaso. Repaso. Nosotros somos muy aficionados al pescado. Nos gusta mucho el pescado, pero nos gusta fresco y relimpio. Vamos con otra. Así vamos limpiando. Bueno, pues nosotros pescado, este lo vamos a enharinar antes de freír. Pero nosotros el pescado lo comemos de todas las maneras que se pueda comer. Lo mismo lo comemos al vapor. Comemos mucho, mucho pescado a la parrilla. Muchísimo pescado a la parrilla. O sea, comemos al horno. Comemos frito. Comemos cocido. Lo comemos en ensaladas. El pescado. O sea, para que veáis que tenemos una cultura del pescado muy amplia. Carne. También comemos mucha carne. Carne también comemos mucha. Nosotros tenemos ganado en lo que es vacuno. Ovino. Porcino. Sí, tenemos de todo. O sea, tenemos de todo. Comemos de la carne. Comemos carne de ganado mayor normalmente. Vacas y bueyes. Sobre todo vacas. Bueyes hay pocos. Antes el buey se utilizaba mucho para trabajar en el campo. Pero hoy día ya con lo de los tractores. Pues les han aliviado un poquito a los campesinos en los trabajos. Y ya no hay tantos bueyes para acarrear. Nosotros la carne de ganado mayor la comemos normalmente a la parrilla también. Sobre todo chuletas. Algo de asadito de tira se come algo también. Pero sobre todo la chuleta. Lo que es el bife de lomo que lleváis aquí. El bife de chorizo. Sin hueso. Eso se come mucho allí. A la parrilla. Ahora os enseñaré lo que me está quedando aquí. De todo lo que lo estoy limpiando. Me quedan tres. Enseguida están. Yo estoy haciéndolo bien porque me gusta repasar. Quería que miréis un poquito. Que esto se manipula tranquilamente. No pasa nada. Las escamitas le quitamos. Repasamos. Así. Ya está. Están frescos, frescos. Cuando veáis que tenéis unas trillas. Que habéis visto unas trillas en el mercado. Yo ya he visto por ahí. Pero las he visto muy feas. Si veis muy feo. No le hagáis caso. Si lo veis como descolorido. Blanquecino. Fuera. Ni caso. Tiene que estar rojitas. Con los ojos vivos. Y que huelan bien. Cuando alguna vez oléis el pescado un poquito raro. Fuera. Ni caso. Esto tiene que ser una cosa fresca. Y esto es divino. Divino. Ya estamos con la última. Bueno. Y ahora la preparación es muy sencilla. Muy sencilla. Lo vais a ver en un instante. Bien. Mirad. Aquí ha quedado. En el fondo. Os lo enseño aquí. ¿Veis? ¿Veis lo que hemos quitado? ¿Veis todo esto? ¿Eh? ¿Veis? Bueno. Pues todo esto. Si no. En la boca. Pues es en el torbo. Esto no se come. Esto mejor es limpiar. Hemos limpiado bien las trillas. Perfectamente limpias. Les quitamos toda la agüita. Bien escurridas. Ahí. Bueno. Ya tenemos las trillas. Que da gusto verlas. ¿Eh? Ahí está. Les pongo aquí el perejil de acompañamiento. En fresco. Bueno. Ahora. Vamos a echar mano. De una sartén. Le damos caña. Y. Ponemos aceite. Venga. Allá va. Aceite. El pescado se fríe con bastante aceite. ¿Eh? Ahí está bien. Por ejemplo. Ahí. Le hemos puesto como. Un vasito de aceite. Así. Un vasito. ¿Eh? No. No sé. Así un poquito. ¿Eh? Bien. Ahora la cebolla. Mientras se nos calienta eso. Bueno. Antes mejor. Casi voy a sazonar las trillas. Sazono las trillas. Sazonamos bien sazonadas. Le damos la vuelta. Ahí. Ahí. Y ahí. Sal otra vez. Los buenos comedores de pescado chupan las cabezas también. Los buenos comedores. Yo me considero un buen comedor de pescado. Pero a mí las cabezas. Si es de pescado grande sí me gusta chuparlo. De estos pequeñitos no. Esto hay que freírlo pasándolo por harina. ¿Veis? Lo hemos sazonado. Y le pasamos por harina así. ¿Eh? Reservamos ahí. Hasta que se caliente un poquito el aceite. Apartamos estos dos dientes de ajo. Esto es enharinar. Estamos enharinando el pescado. Dos. Bien enharinado. Escurrida la harina. Y reservando. Bien enharinar. Ahí. Escurrir luego bien la harina. Ahí. Ya tenemos cuatro. Vamos con un quinto. Cuando la trilla esté frita de un lado. Le añadiremos cebollita cortada en juliana a la vuelta. Pero eso se hará la vuelta cuando estemos ya media trilla esté hecha ya. ¿Eh? Le falta un poquitín todavía el aceite. Voy a seguir enharinando estos. Y así los tengo enharinados ya en un platito. Venga. Mientras se me va calentando enharino todo. Ahí. Esto retiro. Bien. Y ahora en un plato limpio ponemos ya las trillas que las tengo enharina. Vamos a poner un platito limpio aquí mismo. Bueno. Esto marcha bien. Esto es un plato que estoy tranquilamente, ya veis que lo estoy cocinando, porque es un plato que en mi casa cocino miles y miles de trillas yo. Miles y miles. Fuera. Nos lavamos las manos. Vamos a limpiar un poquito también la mesa y el entorno. ¿Veis que con la harina siempre se salpica un poquito? Así. Ahí tenemos todo limpio. Ahí va. Bueno, el aceite ya está caliente. Vamos a poner aquí unas trillitas más. Dos. Tres. Cuatro. Y una más. Vamos a hacer cinco trillas. De momento. Esas cinco. Bien. Mientras se nos va friendo ahora las trillas, nosotros preparamos la cebolla. Vamos a preparar la cebolla. Y vamos a hacer con esta cebolla, juliana fina. Juliana fina con la cebolla. Allá vamos. Ya tenemos la cebolla cortadita, fina, fina. La reservamos aquí. Vamos a pelar los dos dientes de ajo. Mientras se nos va friendo, nosotros vamos adelantando. Esto ya es trabajar un poquito como se trabaja en los restaurantes. Eso se nos fríe. Estamos preparando para otra cosa. Bien. Para poner la cama. La cama se la vamos a hacer con las hojas de lechuga. Porque os estaréis preguntando, ¿y qué va a hacer este con las hojas de lechuga? ¿Una ensalada? No. Las voy a meter en una sartén. Las voy a saltear, las hojas de lechuga, para hacerle el colchón a estas trillas. Bueno. Movemos un poquitín así. ¿Veis cómo va coloreando un poquito el aceite? ¿Veis? ¿Veis cómo va coloreando? Le va dejando un poco rosita al aceite. El aceite que hemos utilizado, cocinando pescado. Lo mismo que otras veces os digo. Que este aceite se puede utilizar para hacer cualquier guiso. Cuando utilizamos algún aceite con pescado, eso se cuela luego. Porque ese aceite no está malo una vez frito estas trillas. Está simplemente con sabor a pescado. Entonces, ¿qué hay que hacer con ese aceite? Colarlo bien y luego lo podemos utilizar para hacer cualquier guiso de pescado o para freír cualquier otro pescado. Vamos a darle la vuelta. ¿Veis la diferencia? Ahí, doraditos. Así tienen que salir, ¿eh? Doraditos. Muy bien. Ya están medio hechos. Por un lado están hechos. Y por el otro se van a hacer enseguida. Y ahora, al darle la vuelta, es cuando yo os digo que le ponemos la cebollita en juliana aquí. Para que se vaya friendo la cebolla en juliana con la trilla. Ahí está. Repartimos bien. Y ahora se está friendo todo conjuntamente. Y diréis, ¿y por qué le pone ahora la cebolla y no antes? Porque si la pusiéramos antes, probablemente se quemaría la cebolla. Eh, probablemente se quemaría. Las hojas de lechuga. Las he puesto en este bol con agua limpia y una gotita de lavandina. Me falta escurrirlas. Las hojas de lechuga. Les pego un aclarado por lo de la lavandina. Aunque se le ponga una gotita, ¿eh? Pero siempre es interesante escurrir bien. Ahí tenemos las hojas de lechuga bien escurridas. Eso sigue en marcha. Perfecto. Bueno. Vamos a preparar el fondo de estas trillas que van a ser las hojas de lechuga salteadas con un poquito de ajito. Perfecto. Muy bien. Mirad qué aspecto están adquiriendo, ¿eh? Yo creo que es un gusto el verlo nada más. Ahora, aquí, una cucharada, una cucharada nada más de aceite. Ajo en láminas. Dos dientes de ajo en láminas. A la sartén. Y en este ajo vamos a saltear las hojas de lechuga. En este ajito las hojas de lechuga que están limpias y escurridas. Le escurrimos bien, ¿eh? Ahí. Le quitamos lo feo. Y mirad. Así. Cuidado, ¿eh? Cuidado ahora. Un par de hojitas más. Esto igual no habríais visto nunca, ¿eh? Aquí esto es nuevo. ¿Veis? Bueno, siempre se aprende algo. Siempre se aprende. Esto es riquísimo. Salta porque están húmedas, ¿eh? Ahí está. Lo apago. Echamos mano de una fuente. El plato. Plato azul, aquí. ¿Veis que quedan casi como en nada, verdad? Vamos a friar alguna más. Alguna hojita más. Venga. Se arrugan. Ahí al calor, ¿eh? Ahí está. Allá va. Allá va. Ya están las trillas también, ¿eh? Eso está a punto ya. Ya está. Lo tengo a punto. Ahí. Ahí. Y ahí. Bueno. Hemos cubierto el fondo. Sacamos las trillas también con cuidadito ahora. Quieto ahí. Uno. Dos. Vaya bocadito el de hoy. Vaya bocadito. ¡Uh! Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas. Qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar. Pero si tú no los dejas. Pero si tú no los dejas. Este lo voy a sacar. Aquí. Este me lo voy a comer yo. Este para mí. Y la cebollita, ¿veis ahora? Aquí bien fritita. Bien fritita. Se la vamos a poner. Aquí. Escurrido. Como estáis viendo. Esto le da una gracia especial. Especial. Colocamos. La cebollita así. Y yo creo que este plato está listo para llevar a la mesa. Pero primero, vamos a repasarle un poquito. Ahí. Así. Perfecto. No le hace falta perejil. Ya lleva el verde debajo. ¿De acuerdo? A la mesa. Trillas encebolladas. Otro de los platos que me hizo famoso en Europa. ¡Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.